10 frases asertivas para neutralizar y bloquear y pegarle en el ego a un narcisista. La clave para neutralizar a un narcisista es conseguir eliminar el efecto que cree que tiene sobre nosotros. Y aquí tienes 10 frases para conseguirlo de manera inmediata. Le vas a dar un dolor automático en el ego. Y no es que estemos centrados en el foco del narcisista, es que te vas a sentir muy feliz en el momento que subes tus niveles de autoestima. Dentro de los distintos trastornos de personalidad y dentro de los distintos grados de personas tóxicas, el narcisista es uno de los más desafiantes que te vas a encontrar en la vida, debido a la carencia de empatía total y a los sentimientos de superioridad que lo caracterizan. Además, estas personas con rasgos narcisistas, además pueden tener otros rasgos de TLP, de trastorno límite de la personalidad, pueden tener otros rasgos colaterales, transversales, que nos complican mucho la vida en el día a día si tienes una pareja así o si tienes un familiar así. Entonces, como no tienen empatía y los sentimientos de superioridad los tienen desestabilizados y se creen dioses, pues las actitudes y conductas de estos sujetos en el día a día cotidiano nos favorecen el vínculo que establecen con otros. Esta forma de ser y de relacionarse se expresa en distintas áreas y genera un malestar significativo en la vida de quienes rodean a esta persona. En este podcast nos centramos en la perspectiva de quien tiene que lidiar con este tipo de mujer y este tipo de hombre tóxico. Y te presento 10 formas de neutralizar, bloquear y dejar en seco a un narcisista. Esto es Mano de Santo. Comenzamos. El narcisismo y su definición. Te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho. Te invito a seguirme en mis podcasts Narcisistas y el resto de plataformas digitales. Y vamos a, si no lo has hecho y es la primera vez que me conoces, yo soy Bárbara Logan y en este canal vas a aprender mucha psicología y muchísima educación emocional. Y vas a detectar qué son aquellos puntos que no conectaste y que estás conectando ahora. Para hacerte un pequeño resumen de todo el contenido de este podcast, de todo lo que llevamos, narcisistas y psicópatas, ¿verdad? Pues vamos a hablar del narcisismo brevemente, definición y características. Y después te voy a dar estas 10 afirmaciones, 10 frases asertivas para dejarlo así, suavito, y tú quedarte feliz. Bueno, pues tal como define el DSM-5, que es el Manual de Trastornos Psiquiátricos de la Asociación de Psiquiatría Americana, es como la Biblia de la psiquiatría, ¿verdad? Pues el narcisismo es un patrón de grandiosidad, de necesidad, de admiración y de empatía. ¿Cumple estos tres parámetros? Sí o sí. Aparte de las mentiras compulsivas y el engaño, que es que yo lo pondría el primer punto. Pero bueno, hay muchas personas que engañan y no son narcisistas. Pero sí tienen ese patrón de conducta de comportamiento grandioso, de creerse grandioso, de tener una necesidad de admiración excesiva y validación de los demás, de necesitar la atención de los demás para sobrevivir y ser algo o alguien en la vida, porque no tienen identidad, y carencia de empatía. Además, se presenta en diferentes contextos de la vida y se manifiesta pues con estas características de arrogancia y superioridad, de percepción de ser especial y único, de no ser única, de no ser capaz de ponerse en el lugar de los demás, de prepotencia y sentimientos de grandeza, necesidades medida de reconocimiento, necesidades medida de aplauso, utilización de los demás para sus propios fines y beneficios, donde ahí entra el sentido maquiavélico o el maquiavelismo, que también tengo un vídeo y un podcast sobre en YouTube y en el resto de plataformas digitales sobre qué es la triada oscura y cómo enfrenta la triada oscura, digamos, la dinámica social con la gente, ¿no? Y entonces, sobre todo, hay una utilización para los propios fines de los demás. Fantasías y, digamos, creencias que no están ajustadas a la realidad, frecuentes relacionadas con el poder y el éxito, creerse por encima de los demás, expectativas de ser, tratado de forma favorable o especial, pues porque se lo merece, porque ha hecho mucho en la vida por la gente, porque si son generosos, pues son los súper generosos. Si son buenos, ¡ay, es que yo soy muy bueno! Si hacen un autobombo y si hacen un marketing, ¿verdad? Indecesario, pero se lo hacen. Tienen sentimientos de envidia y percepción de que las personas les envidian y que son envidiosas con ellos. Sobre todo, envidian, ¿de acuerdo? Y lo que quieren precisamente es despertar la envidia. Yo tengo un ejemplo, ¿eh? De una persona conocida que dice, yo prefiero que me envidien a que me compadezcan. O sea, ese es el razonamiento de una amiga narcisista, de una madre narcisista, de una tía narcisista, una sobrina narcisista, un familiar narcisista, una pareja mujer narcisista, una pareja hombre narcisista. Yo prefiero que me envidien a que me compadezcan. Fijaos, el nivel de orgullo y vanidad y el destrozo emocional que tiene esa persona internamente. Pues no todos los sujetos con narcisismo pues presentan todas, todas, todas esas características de manera así, plum, como una ola viene a la orilla de un tsunami, ¿no? De un tsunami una ola así que se presenta de 30 metros. No. Sino que la gran mayoría puede ser lo que se dice ese narcisismo grandioso o puede pertenecer a el narcisismo encubierto. Algunos son muy hábiles y muy astutos y como tienen ese rasgo maquiavélico o sádico, pues puede ser que solamente o psicopático solo muestren 5, 6 o 7 de estas características que es nombrado de falta de empate, arrogancia, superioridad, percepción de ser la única o el único, prepotencia, grandeza de sentimientos, socavando y aplastando las emociones y sentimientos de los demás, esa necesidad es medida de reconocimiento, validación y pleitesía y alabanza que necesitan estas personas, utilización de las personas para sus propios fines, sean los que sean, fines emocionales, fines económicos, fines para que tú seas la mamá de sus hijos, para que tú seas el papá de sus hijos, para que tú te ocupes de la casa, para que tú seas la limpiadora, la chacha y la criada, ¿eh? Del marqués. Yo diría el marqués de Larios porque estamos aquí en Málaga, pero puedes decir el marqués de lo que quieras, ¿de acuerdo? Y la marquesa de... Tampoco voy a decir más porque, a ver, son títulos nobiliarios, pero entendedme, ¿eh? Son... Van de marqués, van de presidentes de gobierno sin gobernar a nadie porque no tienen a nadie cerca. Lo único que sí gobierna es la vida de los demás que ni les incumbe, ni les interesa, pero sí quieren machacarla, destrozarla, anularla, pisotearla y destrozarla hasta hacerlas cachitos, 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 como cuando trituras, o sea, trituras carne o cuando desgranas el pan y haces pan rallado. Pues así, quieres rallar tu vida hasta dejarte en cachitos la autoestima. Entonces, por supuesto, sentimientos de envidia y expectativa, con sentido de derecho, de que tú debes tratarlo de forma especial porque han nacido bendecidos por no sé qué Cristo ni qué Dios se han inventado. De esta manera, pues solamente, si son listos y sibilinos, que lo suelen ser como las serpientes, pues suelen mostrar cinco características, seis características, siete, dependiendo también del grado de exacerbación del trastorno y en qué punto de su trastorno se encuentra en la vida y qué tipo de trastornos asociados tiene. ¿De acuerdo? ¿De qué tipo de inseguridades tiene? ¿Qué tipo de ambiente vivió? ¿Qué tipo de infancia? Por eso, cuando conozcas a una persona, por favor, analiza y escucha bien en los primeros dos días, porque no te lo va a contar después cuando pasen 20 años, te lo va a contar en las primeras interacciones donde quiere impresionarte, si eres mujer y si eres hombre, igual. Ojo a la primera historia y a la segunda historia de la primera cita, la segunda cita y la tercera cita en que conoces a un hombre. Porque ese hombre te va a contar una historia, una milonga, pero te la va a contar y parte de esa milonga, parte de esa mentira va a tener fundamentos de verdad. Además, como no tienen medida, pues te van a contar todos los detalles de cómo engañaban a la novia, cómo la dejaron tirada, cómo la dejaron embarazada, cómo después de dejarla embarazada le dijeron que no querían que tuviera el bebé y cómo la novia después aborta. Ojo, escucha todas estas barbaridades y aparte os contarán qué vida tan dura, tan cruel, qué mal, qué mal se sintieron desde el victimismo ficticio, ¿no? Y bueno, poco más, que viven enganchados en la sex, que viven enganchados en historias amorosas, que fallé, fallaron, ¿no? Y viven así en un mundo extraño, pero que esto está muy común en la sociedad, ¿eh? El ego es lo que impera, ya lo sabéis. Así que, pero estos síntomas, estos síntomas, cuando veis este tipo de reacciones, ¿verdad? De, uy, esta importancia y hablar solamente de esa persona y empezar a contarte cosas raras de su vida, pues entonces hay que poner un alto y sobre todo escuchar. La escucha atenta, yo os animo a que potenciéis muchísimo vuestra escucha activa, cuando estéis con un novio, cuando estéis con un chico que estáis conociendo, cuando estéis con un hombre que estáis conociendo, sobre todo las dos y tres primeras interacciones. Es suficiente, es suficiente, no hace falta estar tres meses, no hace falta estar ni un mes siquiera, ya un mes, una semana, ya es suficiente para tú darte cuenta de quién es esa persona. Una persona tóxica, ya hay, ya, seguro, seguro, seguro que te ha hecho alguna cosita, alguna pequeña, con un pequeño dato, ya lo tienes ahí. Y luego la persona se extraña, uy mira, no me ha llamado, uy mira, no contacta, uy mira, yo que me pensaba que a esta chica que la tenía dominada, uy mira, resulta que no, pues que se coma en la cabeza porque se la come muchísimo, se obsesiona muchísimo en sus propias tonterías. en vez de hacer cosas por los demás y ayudar a los demás, lo que hacen es autocuestionarse en qué grado de manipulación están porque no están consiguiendo los resultados que quieren de que vengan las mujeres hacia ellos. Y lo mismo las mujeres, hay mujeres muy dominantas, mujeres muy controladoras y mujeres que no te van a amar, que están casadas, que tienen su vida, su mundo y sus historias, pero que lo que quieren es tener a su alrededor raccólito, seguidores, como Cristo, ¿de acuerdo? Y mira, la verdad, pues que te bendigue Cristo, pero que nosotras no estamos pendientes ni estamos en la responsabilidad de atender, digamos, los caprichos de niño pequeño e inmadurez emocional, ni de niña pequeña, ni de inmadurez emocional, ni de hombres y mujeres tóxicas. Ya no digo narcisistas, ya digo tóxicas. Y dentro de la toxicidad, pues hay personas que quizás tienen momentos de dificultad en la vida y estas personas se las puede comprender, acompañar, escuchar activamente. Pero no es el caso, ¿verdad?, que nos estamos refiriendo aquí. Aquí nos estamos refiriendo ya a impactos, a gente que además causa impactos, causa traumas, causa dolor y por eso has de ser muy fina, súper fina, astutamente fina para darte cuenta que es que, claro, si te gusta la persona te va a costar eso, pues una semana, dos semanas, tres semanas, hasta un mes, es que no te doy más plazo para que estés conociendo a alguien, ¿eh? ¿Por qué? Y sobre todo que no haya sexo, sobre todo que no haya interacción, esto de tonteo, besitos y tal, y tal, y tal, y tal, o sea, olvídate de eso, ¿de acuerdo? Porque entonces le estás poniendo en bandeja a un narcisista o una narcisista diciendo, oye, esta mujer es ingenua, ¿no? o sea, me estoy riendo de ella, le estoy vendiendo una película que no me creo ni yo, oye, y qué bien lo hago, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no hay sexo, no hay intimidad ni nada de eso, uh, a los narcisistas lo vas a ver venir más rápido, ¿eh? porque en el momento se estresan, en el momento que se dan cuenta que no están consiguiendo objetivos, los vas a ver, o sea, se van a quitar la máscara más rápido, si le vas dando lo que quieren, si le vas dando lo que quieren, pues entonces que lo que quieren básicamente de ti es sexo, sobre todo, a no ser que sea una persona, ya os digo, nutritiva, una persona que viene a conoceros, una persona que viene a amaros y respetaros, eso no, ese hombre, pues lógico que algún día quiera sexo, pero que no comienza la relación por el tejado, sino porque crea una base estructural de principios y valores y de conocimiento, porque probablemente ese hombre, un hombre normal, un hombre normal, cuando conoce a una mujer, le puede gustar muchísimo a esa mujer, incluso de primer impacto, ¿no? y esto, vale, de acuerdo, pero que el hombre, a ver, que necesita una interacción, ¿eh? que no ve a una mujer y sí, puede ser, esa serendipia, puede ocurrir ese primer flechazo, pero también, enténdeme que esto después hay que alimentarlo de más cosas, que si no se cae por su propio peso de atracción, porque luego al día siguiente ves otras mujeres, ves otros hombres, otras interacciones, recuperas contacto con personas, amistades del pasado, reconoces, conoces gente nueva, te vas adentrando en otros grupos, entonces la vida está movida, ¿eh? que al final nadie es imprescindible y tú no eres, tú no estás hecha por los dioses como Cleopatra, ni eres un Cleopatro, ¿de acuerdo? Sino que hay que analizar todo en su justa medida y precisamente las personas tóxicas vienen a robar tu atención, no a amarte recíprocamente y entre los dos construir un tercero que es la relación. Y claro, es muy común que muestren cinco, seis, siete o cuatro rasgos de estas características y el resto lo tengan ahí solapadito. Pues a un narcisista no se le da sexo tan rápido ni se le da lo que quiere tan rápido y si pide con premura, venga, venga, vamos a quedar, vamos a quedar, pues no, no hay prisa, ¿de acuerdo? En el momento que tú vas siendo la dueña de y la protagonista de tu vida en cada momento te vas a dar cuenta que los narcisistas se van a ir de tu vida naturalmente. No tienes que hacer nada más, ¿de acuerdo?